¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros y las escobas, relajaos porque empieza la quelaria. ¡Feliz encuentro! Cuando empiezas en la magia te das cuenta de que hay un montón de ramas, de creencias, de dioses, de prácticas, de rituales y no sabes muy bien por dónde tienes que empezar. Al tiempo te empiezas a dar cuenta de que todo tiene que ver unas cosas con otras, que todo se entrelaza y que se repiten muchísimos patrones como los ciclos lunares y los ciclos solares. Platón en su teoría de las ideas nos plantea que el ser humano está compuesto por alma y por cuerpo. El alma pertenecería al mundo de las ideas y sería inmortal, no cambiaría. Mientras que el cuerpo pertenecería al plano físico y si cambiaría, perecería. El cuerpo serviría de vehículo para el alma. Esto lo podemos comparar con lo que ocurre en la naturaleza. Por un lado tendríamos las plantas, el mar, la luna, que sería nuestro cuerpo, el plano físico y por otro lado tenemos las energías y lo que es en sí la magia que reside en ese cuerpo físico. ¿Por qué os estoy contando esto? Para empezar en la magia creo que hay dos formas que podéis elegir. Por un lado empezar estudiando la energía o por otro lado empezando a estudiar el plano físico. Yo os voy a dar mi punto de vista, me parece mucho más fácil empezar por el plano físico porque es aquello que vemos. Si entendemos lo que nos rodea y cómo se comporta, vamos a entender mucho mejor el porqué de las energías. El primer ciclo que encontramos sería el ciclo solar. Lo vamos desde que somos pequeñitos en el coño. Sabemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y en función de la posición en la que se encuentre recibimos más o menos luz. Esto daría lugar a las cuatro estaciones. Las estaciones son cuatro de los ocho sabat de la famosa rueda del año. El siguiente ciclo que encontramos que se ve afectado por el ciclo solar sería el de las cosechas. En este caso la Tierra, en función de la luz que va recibiendo, se va comportando de manera diferente. Tendríamos épocas en las que la Tierra está descansando y se está regenerando, otras de siembra, de florecimiento, de cosechas. Esto daría lugar a las otras cuatro fiestas de la rueda del año celta. La asociación de las brujas y el mundo mágico con la Luna desde luego no es accidental. Como ya sabéis, la Luna también tiene su ciclo y sigue sus cuatro fases. Esto no solo nos afecta a nosotros, sino que también sigue afectando a la naturaleza. Por ejemplo, en las plantas, cuando la Luna está en fase de Luna nueva, la savia se concentra en las raíces. Va subiendo a lo largo del ciclo hasta llegar arriba del todo cuando está en Luna llena y luego vuelve a descender por el tallo de nuevo a las raíces. Por eso, muchas veces, la recogida de plantas afecta en función en la fase lunar en la que estemos o en la fase solar. Muchas civilizaciones han usado los ciclos solares y lunares para construir sus calendarios. Un ejemplo de ello sería el calendario celta continental de Coligny. Es un calendario lunisolar y por lo tanto basaría toda su vida en estos fenómenos. Para los celtas era muy importante la idea de ciclo y lo vamos a ver muy repetido. Todo empezaba con su mitad oscura. El año, su primera fiesta, su Wayne o Samhain, sería la más oscura, la que representa la muerte, por así decirlo. Y desde ese punto, todo iría creciendo hasta llegar a sus máximos planos y volver a bajar. Su mes igualmente empezaría en Luna nueva y sus días empezarían a la tarde. Esto tiene una relación muy directa con la idea del ciclo vital. Algo que nace y toda su energía es creciente hasta llegar a su punto máximo y luego decreciente hasta volver a llegar a su punto más bajo o la muerte. Como veis, la mayoría de los ciclos se parecen mucho en estructura. Casi todos están divididos en cuatro partes. Y tienen relación o son muy similares a otros ciclos que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo la menstruación de la mujer, que también se divide en cuatro fases. Y también va cerca de los 28 días con un ciclo humano. ¿Por qué considero que es importante empezar por este punto? Porque si entendemos cómo funcionan los ciclos y cómo se comporta la naturaleza en función a ellos, entendemos mucho de lo que vamos a leer en rituales y prácticas. Por ejemplo, si vamos a hacer un ritual de limpieza, de purificación, vamos a entender por qué lo estamos haciendo en Luna nueva, por qué es importante hacerlo cuando la energía está decreciendo. Y por ejemplo, cuando vamos a hacer un ritual para atraer, para celebrar, para cosechar algo, vamos a hacerlo en Luna llena cuando su energía está más alta. O por ejemplo, por qué vamos a recoger las hierbas en un momento lunar o en otro. O por qué vamos a hacerlo en un momento solar u otro. No creo que se trate solo de conocer la rueda del año, celebrar las fiestas cuando llega su día y ya está. Si entendemos el ciclo y entendemos cómo funciona, nos va a llenar mucho más y vamos a ir viendo cómo de, por ejemplo, esta última que hemos celebrado, o estará, cómo la naturaleza ha salido comportando y ha ido cambiando hasta la semana que viene, más o menos, que llega a Beltane. Al final también todo se reduce a la ley de causa y efecto. Todo lo que plantamos desde Samhain hasta Beltane sería nuestra parte de trabajo y luego la siguiente mitad sería la cosecha y el tiempo de recoger. Por lo tanto, en Samhain sería cuando empezaría nuestro trabajo y todo lo que queremos cultivar o trabajar, ya sea a nivel personal o a nivel mágico. Esto es aplicable al inicio en Luna Nueva, a cuando empezó el ciclo solar. Por otro lado, los celdas tenían muy claro el sentido de ciclo, pero no como un ciclo cerrado. Esto lo podemos ver muy bien con la idea de la espiral, que ya sabéis que es bastante importante. Nosotros empezaríamos un ciclo y al completarlo no acabaríamos donde empezamos, sino un poquito más arriba. Volveríamos a empezar un ciclo nuevo y seguiríamos un poquito más arriba. Por lo tanto, sería una espiral de evolución y de conocimiento. Cada ciclo que completamos, pues estamos un poco más adelantados en nuestro trabajo o en nuestra evolución personal. Si os ha gustado el tema y no conocíais demasiado o queréis ampliar información, en la cajita de descripciones os dejo enlaces tanto al post del calendario de Colony como al post de los ciclos lunares para que cotilléis un poco y sepáis un poquito más de todo esto. Por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos inspiramos y que felices nos vamos a encontrar.